El tipo es uno de los políticos más importantes de Córdoba. Íntimo amigo del gobernador Siar Jorah. Golpea a su mujer salvajemente. Y además la obliga a abortar. La víctima lleva fotos y videos a la justicia. Y la justicia lo imputa gravemente. Su espacio político no dice nada. El feminismo no dice nada. Las sororas no dicen nada. Los medios más importantes de Córdoba tampoco dicen nada. Shhh. Silencio. El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la justicia para denunciar a su ex pareja Martín Gil. Uno de los políticos más importantes de la provincia de Córdoba. A finales del mes pasado, la Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Campanis, elevó la causa. Él está denunciado por violencia psicológica y violencia de género. Él está imputado con pruebas que ya tiene la fiscal. Son fotografías que yo presenté. En el mes de octubre empezó la agresión física. Lo último fue el tema de las escaleras. Yo vivo en un sexto piso. Él me arrastró hasta el tercer piso. En junio fue el tema del embarazo. Él me indujo el aborto. Y ahí hubo un antes y un después en la relación. Yo en el mes de septiembre descubro infelicidad de él con varias personas, no solamente con una. Y yo cuando lo enfrento le digo lo que yo descubro, ahí ese fue en octubre, que fue violencia física. Yo terminé muy mal, muy angustiada. Y me costó salir bastante. Yo a él siempre le decía que en algún momento yo le iba a denunciar porque era mucho lo que me hacía. Era como que ya yo no lo entendía. Después de la denuncia fue como un momento de decir por qué lo denuncié, por qué todo esto. Porque después de la denuncia la pasé bastante bravo, digamos. Y la pasé muy mal. ¿Vos sabés que él dijo que a él nadie lo tocaba? Sí, eso es lo que me decía él a mí. Ah, te decía. Denunciame que a mí nadie me toca. Siempre me lo decía, siempre me lo mencionaba. ¿Renuncia o juicio político? Las lideresas empoderadas están mudas. La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gil era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación fue secretario, el segundo de Catopodis durante la gestión de Alberto Fernández. Hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Una cartera millonaria creada hace cinco meses por el gobernador de Córdoba, Martín Giarciora. Este mes, la oposición presentó en la legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Yerciora, Martín Gil. El primero de Alejandra Ferrero, quien proponía que se aparte del cargo de ministro a Gil. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político. En este caso, se abstuvieron los bloques Pro-UCR Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza. Mirá vos, qué bien. Mientras tanto, el oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Año. Una lástima que el mismo peronismo cordobés, que el año pasado suspendió a Patricio Serrano y le dio licencia a Alfonso Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro procesado por la misma razón. Expresó la legisladora Alejandra Ferrero vía Twitter y agregó Las lideresas empoderadas están mudas. Y colorín colorado, el cuentito de hermana, yo te creo, ha terminado. Va, yo te creo, si es opositor nuestro, si es un compañere... Mejor no hablar de ciertas cosas.